Flowmex Music Baby he buscado el momento Pa' decirte todo lo que siento He dado tanto por ti Que siento un vacío si no estás aquí Si tú sabes que yo también Te he rizado la piel Baby acércate cuando decidas volver Solo di que sí, no pierdas el tiempo Eres culpable de lo que siento Solo di que sí, no pierdas el tiempo Eres culpable de lo que siento No me gusta el drama baby Solo somos errores, no solo somos amigos Curamos mal de amores cuando estamos en la hall Que si estamos se pone mal, estoy loco por llegar Y de tu cuerpo abusar Ven y bésame, déjame erizar tu piel Descontrolame con ese aroma de Chanel Cambio tu amor, no confía, tú no confías No confías que eres mía, si me dices que sí No te dan lo que yo tengo, se va a morir de los celos Y su ego por el suelo, si me dices que sí Solo di que sí, no pierdas el tiempo Eres culpable de lo que siento Solo di que sí, no pierdas el tiempo Eres culpable de lo que siento Y yo no le entiendo por qué ¿Por qué te comportas así? Y cuando yo he decidido Baby, a darlo todo Sin condiciones por ti Si ya no llamas yo me muero Mi cariño alimenta tu juego He tenido unas cuantas mujeres Pero contigo siempre caigo en tu juego Y como loco trae de ti, allá voy yo No te puedo mentir, quiero un poco Una rompecorazones, me llenas de ilusiones Pero si te quedas o no Baby, he buscado el momento Pa' decirte todo lo que siento He dado tanto por ti No siento un vacío si no estás aquí Si tú sabes que yo también puedo Elisarte la piel Baby, acércate cuando decidas volver Solo di que sí, no pierdas el tiempo Eres culpable de lo que siento Solo di que sí, no pierdas el tiempo Eres culpable de lo que siento